Anunciar el concierto de cierre del Ensamble de Vientos que va a ser mañana a las 21 horas aquí en el Viejo Galpón donde estaremos presentando un concierto de música original para banda sinfónica y un poco, bueno, mostraremos todo el trabajo que hemos hecho en el año con el proyecto Escuela Ensamble de Vientos hemos realizado más de 23 presentaciones en lo que va del 2016 realmente ha sido un trabajo sumamente árduo y hemos elegido para este concierto una recopilación del repertorio musical de estas 23 presentaciones las obras más destacadas que el ensamble ha interpretado para culminar así el año con esta música además de eso también vamos a presentar los grupos de cámara del Ensamble de Vientos o sea, los chicos del septeto de clarinetes el octeto de saxos el conjunto de metales que son las trompetas, trombones, cornos, tubas, eufonios que dentro del ensamble, dentro del proyecto también hacemos música de cámara que es una doctrina para los chicos para que se puedan desenvolver solos la música de cámara es un grupo reducido que no tiene director y que se trabaja en conjunto así que bueno, cada grupo de las familias que integran el Ensamble de Vientos van a estar haciendo su presentación realmente la labor de la Asociación de Padres ha sido increíble todos los instrumentos que se han comprado este año para el Ensamble de Vientos han sido a través de la Asociación de Padres de todas las gestiones que han hecho de las que han realizado los bonos solidarios la peña que hicimos y bueno, a través de eso ahora también van a organizar esto para el intervalo así que haya una comida para todos aquellos que quieran hacerlo y después cuando termine el espectáculo van a hacer una feria de platos para quien quiera comprar va a haber comida para comprar para llevarse a casa tiene un costo de 30 pesos la entrada y como siempre esta parte estaba organizada por la Asociación de Padres que todo lo que se recaude tanto en el intervalo como con los ingresos está destinado a la compra de instrumentos e insumos para el Ensamble El Ensamble de Vientos está comprendido por 7 cátedras si se quiere está clarinete que es Patricia la profesora de clarinete flauta que es Silvano Fuentes trompeta que es Pablo Wagner corno trombón eufonio que es Darío Quijena lenguaje musical que es Leandro Rarás percusión sinfónica que es Fabián Benétez saxo que doy clase de yo además de ser el director entonces esos serían un poco los instrumentos que componen el Ensamble de Vientos que nuevamente ahora a partir de marzo va a estar abierta la inscripción para todos aquellos que se quieran sumar el Ensamble de Vientos y 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 el Ensamble de Vientos